El Sábado de la Tierra En un país complicado, en un país difícil, en un país lleno de problemas, en una Argentina, nuestra Argentina, repleta de dificultades para encontrarse a sí misma. Teníamos una convocatoria desde adentro que era la única razón de ser de Cable a Tierra. Abrir un espacio para la democracia y desde la democracia, un espacio que estuviera efectiva y realmente abierto, valga la redundancia, para todo el mundo y específicamente para la gente joven. Cuando uno cumple un año de trabajo, en un país, repito, tan duro como la Argentina, en un medio, la televisión, tan marcado por la falta de estabilidad, por la fugacidad de los proyectos, uno tiene derecho a sentir, sobre todo cuando el uno es un plural, nosotros, un cierto orgullo, el orgullo de un camino recorrido, no de una tarea realizada, porque claro, la tarea recién comienza y está delante de nosotros. Cable a Tierra se definió a sí mismo básicamente como un programa de propuesta. Los resultados nos hacen sentir verdaderamente felices, desde Salta hasta Tierra del Fuego y desde Misiones hasta Mendoza, inclusive en Paraguay, una nación que procura su propia democracia, el mensaje de Cable a Tierra llega y tiene que ver con una necesidad, la necesidad de expresarnos. Por eso esta noche es una noche especial para nosotros. En esta noche hemos querido recuperar los acontecimientos principales que nos tocó vivir en tanto programa de televisión, aquí en esta casa que es ATC, casa que nos dio albergue, que nos permitió hacer con absoluta libertad, en el marco del nuevo país que estamos construyendo, todo lo que tenía que ver con nuestra propuesta. Es un programa que esta noche pretende recuperar los acontecimientos principales. Por eso nuestra felicidad, por eso nuestra sensación de estar verdaderamente satisfechos. Están aquí esta noche algunos de los personajes que representan los acontecimientos principales de este año, entre mayo del 85 y mayo del 86. En mayo del 85, aquel 11 de mayo, nuestra primera propuesta musical, el primer mini recital de Cable a Tierra, fue un espacio abierto para un músico talentoso, un músico del interior de la República, de Rosario, un músico que ese año, precisamente 85, tuvo el momento de su gran trascendencia nacional. Y claro, Fito Páez vino a Cable a Tierra en nuestro primer mini recital, a hacer precisamente, entre otras cosas, el tema, que tiene que ver de una manera muy casual, aclaramos con el nombre de nuestro programa, como somos leales, como somos leales en Cable a Tierra, en el año, en el año de nuestro trabajo, nuevamente Fito Páez, iniciando esta propuesta de esta noche en Cable a Tierra. Si estás entre volver y no volver, si ya metiste demasiado en tu nariz, si estás como cegado de poder, tírate un cable a tierra, y yo estoy acercándome hasta vos. Bajo la luna, bajo la luna, bajo la luna, las cosas son así, tengo el teléfono del freak, que está deseoso de volarte la cabeza, en un par de minutos sale el sol, si ya no hay nada que anestesie tu dolor, si no llegas, si no alcanzas a verme, tírate un cable a tierra, no creas que perdió sentido todo, no dificultes la llegada del amor, hombres de más, hombres de más, escucha el corazón, es acercable a tierra, y yo estoy acercándome hasta vos, bajo la luna, bajo la luna, las cosas son así, tengo el teléfono del freak, que está deseoso de volarte la cabeza, si estás entre volver y no volver, si ya metiste demasiado en tu nariz, si estás como cegado de poder, tirate un cable a tierra, ¿sabes? Gracias, Fito. Bueno. Vos sabés que realmente sí, así fue, fue aquí el 11 de mayo, hace un año, Tu carrera en este año ha tenido 12 meses de triunfos, de cosas lindas. Sí, carrera, una carrera. Es una carrera, ¿no es cierto? Sí. No, no sé, para mí no es mucho de una carrera. No por correr, ¿no? Sí, no, yo no corro contra nadie, digamos. Yo sé, yo sé. Estoy más ahí haciendo un poquito lo de siempre. Te sale bien, ¿eh? Con todas las cosas nuevas y todo lo que está pasando ahora, la cosa tecnológica y todo eso, ¿no? Cada vez agregando más cositas. Pero tirás cosas lindas. Por ejemplo, de pronto la gente recupera lo de Cable a Tierra, recupera de que no todo está perdido. ¿Cómo era lo de no todo está perdido? El corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer un calefón. Bueno, Fito, era esto, era tu presencia que nosotros agradecemos particularmente mucho en Cable a Tierra. Está bien, gracias. Otra vez, gracias a Yugi y a vos, que siempre me llaman para tocar. No, por favor, no todo está perdido. Bueno. Ya estamos haciendo entonces el Cable a Tierra que ingresa en su segundo año. Cable a Tierra que ingresa en su segundo año. Cable a Tierra que ingresa en su segundo año. ¡Gracias! ...que nos ha tocado a los argentinos vivir en el curso de este año, entre mayo y mayo, que es lo que estamos nosotros recuperando en esta emisión de Cable a Tierra, fue una película, una película que hablaba de una historia oficial. Y yo creo que ningún argentino se va a olvidar de aquella frase pronunciada en inglés desde Hollywood por la señora Norma Aleandro, que decía, and the winner is, y el ganador es, la historia oficial. Era el premio a una película, era el premio a un director que la había hecho, pero era sobre todas las cosas el premio a un país y a una cultura que comenzaban a recuperarse para la democracia. Me gustaría que compartiéramos estos minutitos de imágenes de la historia oficial en torno a los cuales estamos montando esta producción. Todo el país se fue para abajo. Solamente los hijos de puta, los ladrones, los cómplices, y el mayor de mis hijos, se fueron para arriba. Y te vas a morir cayendo eso, ¿no, viejo? No, nunca vas a admitir que a ustedes les fue como la mierda, a los que son como ustedes. ¿Qué pasa? Roberto, por favor. Pero si tenés las mismas máquinas de hace 40 años. El mundo sigue andando, ¿entendés? Y les pasa por encima a los que se quedan mirando las nubes. ¿Pero no te da vergüenza seguir repitiendo ese verso tan estúpido y tan inmoral mientras la gente se muere de hambre? ¿Hambre? ¿Y dónde está el hambre aquí? ¿Quién carajo pasa hambre, me querés decir? Pero si en esta casa se empachan, sobre todo, de palabras que no quieren decir nada. Siguen repitiendo las mismas boludeces anarquistas de toda la vida. La guerra de España terminó y ustedes la perdieron. ¡Perdieron! Y me quieren hacer sentir culpable a mí porque yo no soy un perdedor. No, no, no. Yo no soy un perdedor. Eso métanselo bien en la cabeza. No soy un perdedor. Y esta otra guerra. La guerra que ganaste vos con los de tu bando. ¿Quién la perdió? ¿Sabés quién la perdió, hermano? Los pibes. Los pibes como los míos. Porque ellos van a pagar los dólares que se afanaron. Y los van a tener que pagar no comiendo y no pudiendo estudiar. Porque vos no vas a pagar, claro. ¿Qué vas a pagar vos? Si vos no sos un perdedor. Luis, gracias por estar esta noche con nosotros. Yo creo que pocas secuencias de la historia oficial resumen con tanta síntesis un poco la preocupación nuestra de esta noche. Gracias por invitarme. No, por favor. La historia oficial fue agasajada, fue elogiada. Fuiste reporteado centenares de veces y eso es legítimo y es justo. ¿No te parece que de pronto, quizás sin quererlo, a veces queriéndolo, hubo quienes le vaciaron un poco el contenido a la historia oficial? Por supuesto que sí. Nosotros en la medida de lo posible tratamos de evitarlo. Y esta película yo creo que fue un intento de hacer propio un tema que en el momento en que empezamos a escribirla, en el 83 y desgraciadamente creo que todavía, se cerró en quienes parecen ser los encargados naturales de defender lo que son las organizaciones de derechos humanos y esto de alguna manera fue una omisión del resto de la sociedad. Y en ese sentido nosotros intentamos asumir un tema para abrirlo y usando las reglas del espectáculo, abrirlo a una reflexión más generalizada. Ahora, por supuesto, al usar las reglas del espectáculo, usamos todas las reglas y somos usados a la vez en esta dialéctica entre lo que puede proponer una película y cómo esta película puede ser utilizada. Nosotros sentimos que necesitábamos la difusión, no solo en Argentina, sino en el resto del mundo. Una difusión que arrancó en Cannes mañana hace un año. Mañana hace un año. Y bueno, usamos de las reglas del juego y a la vez fuimos usados por esas reglas y por supuesto los medios te usan como quieren y hay muchos medios que no han tenido más remedio que adherirse al éxito, y usemos esta palabra porque es parte de este juego, de la película, particularmente al Oscar, y lo han vaciado de contenido como han hecho con el tema durante mucho tiempo. Claro, claro, claro. Está bien, está muy claro Luis. Tu presencia aquí tenía este carácter simbólico para nosotros. Para Cabla Tierra, la historia oficial es naturalmente una película meritoria y hay un director que la hizo, que la creó y que la llevó a su consumación. También es la historia de un país que atravesó por una situación muy dramática y una historia muy terrible que es la de los chicos desaparecidos. Esto no hay que perderlo de vista nunca, ¿verdad? Por supuesto. Y en este momento se está tratando un tema muy delicado que ha tenido poca difusión, que es esta criatura de Briuloche en este momento que está en el medio de un juego legal. Y creo que justamente falta que a través de películas, a través de libros, a través de la televisión, tomemos el tema como un tema propio de toda la sociedad y no cerrado a los tribunales o a las organizaciones de derechos humanos. Esta noche están en Cabla Tierra las abuelas de Plaza de Mayo, de modo que también... Hablarán de eso, seguramente. Sí, porque en ellas estamos de alguna manera recuperando este triunfo de la dignidad humana, que es la recuperación de algunos de los chicos que se robaron los hombres del proceso. Gracias, felicitaciones a vos y a todo tu equipo y que este símbolo que significó la historia oficial sea promisorio para el cine argentino. Muchísimas gracias. Y cine argentino que está en el contexto general de la cultura argentina. Me siento honrado de tener la presencia esta noche en Cabla Tierra del Secretario de Cultura de la Nación, el doctor Marcos Aguinis. Me gustaría preguntarle al doctor Aguinis cómo ve él esta presencia de esta televisión que estamos haciendo con dificultades y dentro de esta televisión Cabla Tierra en este periodo que estamos ahora abriendo los argentinos. Evidentemente que aquí existe una tendencia y Cable a Tierra ilustra sobre esa tendencia, que es un camino no acabado, pero que evoluciona, por supuesto luchando contra resistencias a ese cambio que ya en la televisión argentina se ve. Hemos comenzado hace ya dos años y algo con una televisión que se caracterizaba por jerarquizar lo frívolos o quizá lo deneznable o la violencia, el encubrimiento, el silencio o la hipocresía. Y la tendencia que el pueblo está apreciando paulatinamente a través de la maduración que en el pueblo mismo se va registrando también, es a que se termine con ese encubrimiento, con esa falta de sinceridad y que cada vez seamos más claros, más transparentes y que hablemos sobre las cosas que nos interesan a los argentinos y que nos van a permitir desarrollar mecanismos de solidaridad y de crecimiento. Cable a Tierra desde sus primeras ediciones ha mostrado coraje y ha logrado transmitir, gracias a la libertad que ha tenido en ATC, una serie de programas que en algún momento produjeron bastante susto. Pero fue la novedad y fue la manera de demostrar que hay que dejar de tener miedo y que es necesario que hablemos claro y que hablemos de todo y que de esa forma nos vamos a entender mejor. Es decir, yo entiendo que este programa cumple hoy un año y un año fecundo, un año que revela cómo se ha ido acercando la juventud a este programa y cómo aumentó la audiencia. Naturalmente, Eliashev, yo creo que este programa, como todos, es perfectible, se lo puede mejorar formalmente, pueden acentuarse los rasgos participativos que tiene y también los elementos que proporciona para ilustrar al pueblo sobre diversos temas. Pero esto no, de ninguna manera, retasea mis felicitaciones por lo que ya se ha hecho y desearle larga y fecunda vida. Bueno, yo quiero agradecerte, Aguinis, por esto en nombre de todo el equipo que hace el programa. La pregunta, un poco para redondear esto, sería si las autoridades nacionales, en este caso la Secretaría de Cultura, y qué cosa tan importante, creo que no tiene precedentes, que la televisión esté efectivamente en el ámbito de la Secretaría de Cultura. Creo que es un precedente. ¿Se sienten satisfechas con lo que la televisión estatal hasta ahora ha hecho? ¿En dónde es perfectible? Bueno, yo te voy a contestar a las dos preguntas que has condensado en una. En primer lugar, es cierto que no hay precedentes en la Argentina, que un canal de televisión pertenezca a la Secretaría de Cultura. Pero tampoco hay precedentes que en un encuentro federal de cultura, que tuvo lugar hace menos de un mes en la provincia justicialista de Santa Fe, todas las provincias argentinas allí reunidas decidieron por unanimidad ratificar que ATC continúe en el ámbito de la Secretaría de Cultura y respaldar la política que se lleva al frente de ATC. Esto es un hecho que no ha tenido la difusión que corresponde por parte de la prensa, pero es extremadamente auspicioso y está hablando de un país que respalda las modificaciones positivas, participativas y federalistas que se están llevando adelante en ATC. Muy bien. Marco Zaguinis, muchas gracias. La presencia del Secretario de Cultura de la Nación y del Presidente y del Director de ATC era algo mucho más que simbólica. Era, de parte nuestra, un agradecimiento a esta casa que nos ha permitido desarrollarnos como nos hemos desarrollado en este camino que estamos recorriendo. Muy bien. Gracias. Sigan adelante. Nosotros seguimos adelante en toda esta noche que incluye los personajes y los acontecimientos principales en este año que nos tocó vivir y en este segundo año que ya comenzamos a recorrer. Un año intenso este que ha transcurrido para nosotros y obviamente para el país. Y entre los acontecimientos, entre los protagonistas fundamentales de estos 12 meses, no cabe duda ninguna que el movimiento obrero organizado, representado por la CGT, ha tenido un rol protagónico. Un rol que se ha expresado a través de huelgas, a través de una actividad intensa, declaraciones, comunicados, contactos, diálogo. Buenas noches, José Pedraza. Gracias por estar representando aquí a la entidad madre de los trabajadores argentinos. Gracias a ustedes. No, por favor. Nosotros creemos que esta noche era una noche para recuperar esos acontecimientos. Y sin duda ninguna. La CGT tenía, tiene un rol protagónico. ¿Cuál es el balance que podemos hacer frente a aquellos que dicen que la CGT ocupaba el espacio que los partidos políticos de la oposición no ocupaban? Este año en el que ustedes han tenido indudablemente un marcado éxito, no son los mismos resultados que podemos señalar nosotros. Pues la CGT ha indudablemente ocupado un lugar de trascendencia en la vida nacional a partir de la gravedad de la crisis económica y social. La situación de los trabajadores y la lealtad de la CGT para con ellos nos ha llevado en algunas oportunidades a realizar movilizaciones, paros, etc. Tratando de que el gobierno reflexionara sobre la necesidad de resolver el conflicto social en el marco del diálogo, de la negociación, porque la democracia que nos ha costado tanto a los argentinos reconquistar, le falta precisamente el condimento que entendemos nosotros le da sentido al sistema que es la justicia social. Las formalidades, la democracia, no alcanzan para consolidarla y desarrollarla en una Argentina que esperamos vuelva por siempre a tener este sistema como punto de referencia de los argentinos. Esta actitud de la CGT la ha llevado a ocupar espacios de los que no teníamos otra alternativa, porque nuestra defensa de los trabajadores nos obligaba a plantear cuestiones que iban más allá de lo meramente reivindicativo. Es cierto, el espectro político de la oposición en un gran debate interno, con un gran atraso programático en cuanto a las necesidades de la sociedad, dejó lugares a los que tuvo que ser el movimiento obrero el que fuera a ocupar o a plantear estas necesidades que no hacían solamente a lo reivindicativo, sino a cuestiones también de orden histórico. Si nosotros no cuestionábamos el tema tan debatido en la sociedad argentina de la deuda externa, el Parlamento recién hace pocos días ha empezado a discutir esto, pero antes el tema de la deuda externa, un condicionante inexorable en todas las actividades de los argentinos, no era claramente planteado ante la sociedad, por lo menos para que se debatiera. ¿Y el gobierno ha preferido, a su manera de ver, Pedraza, otorgarle a la CGT este carácter un poco de participante básico del diálogo, y específicamente, por ejemplo, a personas como Saúl Ubaldini? El gobierno intentó desde el comienzo de su gestión atacar al movimiento obrero a partir de la ley de reordenamiento sindical y después progresivamente fue privilegiándola en la confrontación. Entiendo que en una primera etapa del gobierno constitucional intentó socavar la base social de los movimientos populares a partir de destruir el movimiento obrero. Pero creo que últimamente hay una actitud de mayor reflexión en el gobierno, de mayor sensatez, y se intenta un diálogo que todavía funciona nada más que en las formalidades. Porque en la realidad o en las resoluciones de los temas que generan el conflicto, el gobierno sigue atado rígidamente al plan de ajuste, al plan austral, que está indudablemente condicionado por los compromisos externos y no resuelve los problemas de los trabajadores en la medida que la CGT lo ha planteado. Con racionalidad, con sensatez, con prudencia, pero que todavía no encuentra eco en las decisiones del gobierno. Bien, Pedraza, yo le agradezco mucho esta noche haber traído la presencia de la CGT, desde un punto de vista simbólico al menos. Usted es un dirigente conocido y prestigiado de la Central Obrera y esta presencia era indispensable para que el país entero de algún modo estuviera representado esta noche aquí. Gracias a ustedes por habernos invitado. Por favor. Claro, la realidad argentina de este año, lo dijimos desde el primer momento de esta noche en Cable a Tierra, ha sido una realidad con claros y oscuros, con altos y bajos. Uno de los temas, de los temas más dramáticos y a la vez en un sentido más alentadores que se produjeron lo trata ahora Sandra. Sí, así es Pepe. Al principio de este programa Luis Puenzo hablaba de la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo y porque nosotros creemos también que esa lucha es uno de los temas de este año que transcurrió un poco arbitrariamente desde mayo del 85 hasta este mayo del 86. Hemos invitado a las abuelas que están hoy representadas aquí por la señora de Vallabarte. Mirta Baraballe. 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 Secretaria de Abuelas. Las madres de Plaza de Mayo. Nosotros el sábado pasado pasamos un material, una película, un fragmento de una película de las madres de Plaza de Mayo y si a usted le parece yo la invito a que veamos otro pedacito y después seguimos charlando. ¿Nacieron esos nietos? ¿No nacieron? ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde están esos bebés? ¡Asofinos! Son unos asesinos. Que nuestros hijos que nos entreguen ¿Dónde están? Los hijos por mí ni este en la cara y digan ¿Dónde están? Son cobardes. ¡Que digan dónde están! ¡Dónde han ayudado! ¡Que digan dónde están! The grandmothers of Plaza de Mayo also organized to demand the return of their grandchildren. Señora de Baravalle ¿Cuáles son los casos que más preocupadas y más ocupadas tienen a las abuelas de Plaza de Mayo hoy? Bueno, nos preocupan todos los casos desde luego ¿no? Pero actualmente los que nos tienen realmente muy preocupadas son los últimos casos de los niñitos que ya hay un conocimiento público respecto de los mellizos Rosetti que fueron secuestrados por segunda vez. Estos niñitos ya lo habíamos localizado y cuando ya supuestamente tenían que ser hacersele los análisis genéticos se fuga el seguro padre con los niños. El caso de la niña Mariana Zaffaroni que también está en poder de un integrante de la SIDE FURSI y también al ser la niña también para ser sometida a los análisis genéticos fuga FURSI con la niña. Respecto a los mellizos quiero aclarar que el seguro padre es Miara soy comisario de la capital. Hace menos de un mes perdón ustedes hicieron la denuncia de la fuga otra fuga un caso parecido al de los mellizos Rosetti. El caso del médico mayor del ejército en actividad estaba en Campo de Mayo se apodera de estos dos niñitos nacidos en cautiverio en el cautiverio de sus mamás y cuando nosotros localizamos a los niños y que también supuestamente tenían ya que ser llevados para los análisis genéticos esta familia se entera pero es el propio digamos secretario del juez El juez Pablo Quiroga intervinía en ese caso Eso mismo y el mismo secretario informa a la familia de que esos niños iban a ser sometidos a los análisis y bueno desde ese momento también esta gente se fuga ¿No ha habido noticias? Hasta ahora ninguna noticia desgraciadamente y el caso que nos ocupa más recientemente porque realmente a nosotros nos sobrecogió el fallo de la cámara el caso de Laura Scaccelli una niñita que está viviendo ya con su legítima familia que ya se había insertado y que de acuerdo al fallo de la cámara debe de ser restituida a quienes fueron cómplices de su secuestro con quienes le quitaron su identidad a esa niña y ahora nosotros realmente estamos pendientes del desenlace de este caso de acuerdo al fallo de la cámara dice que la situación pendular de la niña a ellos no interesa no es responsabilidad de ellos y realmente es una situación pero para nosotros incomprensible no no nos encuadramos dentro de la este los análisis jurídicos pero acá se trata de un de una niña de un ser humano no se trata de una cosa no es un fruto arrancado de un árbol y que bueno ya esta niña debe estar con su legítima familia nosotros esperamos realmente que a lo largo de este nuevo año ustedes sigan cosechando éxitos porque los triunfos de ustedes son triunfos de toda la sociedad argentina bueno todos los desencuentros que nosotros podemos tener y todos los escollos sirve para que nosotros canalicemos nuevas energías nosotros no vamos a bajar los brazos porque vamos a seguir firmes y siempre decimos mientras tengamos salud física y mental vamos a seguir en la lucha y cuando nosotros no estemos van a seguir los tíos y van a seguir su familia eso no nos cabe duda muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias a ustedes por esta invitación recién Pepe hablaba de claros y de oscuros este tema era un poco oscuro pero ahora pasamos a un tema claro seguimos con Pepe gracias Sandra sí claro momentos alegres momentos lindos que tuvo el deporte argentino y uno de ellos fue sin duda ninguna más allá de las pasiones y de las camisetas Bambino el torneo de primera división que se adjudicó River con todo derecho creo que pocas veces un equipo hizo una campaña tan limpia tan neta con tanto derecho a ser campeón sin que nadie lo cuestione como este campeonato que a vos te tocó bueno de algún modo dirigir a ese equipo bueno yo creo que sí que salió legítimamente campeón por 10 puntos de ventajas yo creo que fue un auténtico campeón sin ninguna duda el fútbol es básicamente Bambino ver un poco el momento máximo de la emoción que te parece si nos vemos junto con los televidentes algunos de los momentos heroicos del River que salió campeón nacional te parece yo creo que eso y lo vamos viendo que buena la maniobra que buena la maniobra pasaron todos River impetuosamente que buscó el ataque el golpe Gordillo empleó bien ese adelantamiento cuando nosotros habíamos mencionado que buen partido está jugando y Enrique es el que concreta entrando por la izquierda que va cargando ahora con go Gorosito le va ganando a Vélez 1 a 0 bajó Francesco le va a recibir trata de desprenderse de la rack y toque buscando la devolución Alonso va Gorosito va picando Alonso dentro va Gorosito vale pegó Gorosito gol 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 de River Gorosito Gorosito River 2 B de 0 Gorosito que bien que bien jugada esta pelota porque sale de Gorosito como vieron ustedes buscando el lugar en donde ubicar el derechazo pero la jugada previa ha sido realmente buena con la entrada de Francesco desde afuera hacia el medio Alonso Gorosito los abrazos del Bambino Baira y el campeonato asegurado Bartero y Francesco ahí está el 1 con el 2 vamos a ver este penal Bambino contame lo que te parezca bueno eso fue prácticamente el esfuerzo de un año y medio no se pueden contar con palabras no es muy frecuente ver un técnico que se emociona tanto vamos a ver el gol porque uno recuerda todo todo el sacrificio de un año y medio y entonces cuando uno como el gol de Enrique cuando asegura ese sacrificio explota no sabe son 5 segundos que se va sale de la tierra vos te consideras un técnico digamos apasionado un tipo caliente en la cancha apasionado completamente apasionado tremendamente porque no es habitual ver cuando uno ve las emisiones en video de los partidos ver que un técnico reaccione con tanta con tanta fuerza con tanta alegría cuando el equipo de él le está yendo bien en mis actos de mi vida normal soy una persona así eufórica y bueno cuando vienen las derrotas también duelen pero uno la toma con total tranquilidad pero en la alegría en algunos partidos no en todos en algunos yo creo yo creo que son momentos que uno normalmente explota como exploté yo en esa jugada en ese gol que aseguraba prácticamente todo el esfuerzo y ahora viene Bambino un momento realmente todavía más desafiante para River comenzar a jugar la Copa Libertadores River tiene un gran plantel para disputar la Copa Libertadores yo creo que hay que empezar a trabajar tranquilo y Iberno tocó una zona bastante complicada y yo creo que es un torneo completamente diferente al torneo de AFA son diferentes climas diferentes árbitros yo creo que todo es diferente pero el fútbol de River yo creo que está muy bien planteado por este plantel porque no tenemos 11 jugadores tenemos 20 jugadores que cualquiera puede alternar en el primer equipo Bami ya para ir concluyendo ¿estás satisfecho con el fútbol argentino? aparte de tus triunfos personales una carrera que ya hoy día es una carrera brillante como técnico ¿te sentís feliz con el fútbol argentino que hoy estamos jugando antes de comenzar el Mundial de México? yo creo que la verdad va a estar en el Mundial de México Argentina no es menos que nadie porque tiene muy buenos jugadores no apareció ni el Holanda del 74 ni el Brasil del 70 así que tenemos las mismas posibilidades de todos así que vamos a ver lo que pasa la verdad está en México esperamos que en estos días Bilardo encuentre el equipo el equilibrio que necesita una selección a nivel internacional y bueno esperamos que normalmente con los jugadores que tiene Argentina desequilibre yo creo que la primera zona la vamos a pasar sin ningún tipo de problema y después creo que los rivales van a ser mucho más fuertes Bambi éxito en la Copa Libertadores para River y para todo el trabajo que estás haciendo porque va a ser un éxito para el fútbol argentino ojalá y gracias por estar esta noche con nosotros lo de ustedes también forma parte de la realidad argentina bueno muy amable por tu invitación no por favor y la realidad argentina se integró en este año que llevamos nosotros de trabajo con tantas cosas que a la hora de hacer la selección no la de fútbol sino la de los acontecimientos ha sido un poco difícil pero sin lugar a ninguna duda hubo un fenómeno político destacado más allá de todo partidismo el fenómeno del peronismo renovador efectivamente las elecciones de noviembre pasado en la interna del peronismo hubo una fuerza que apareció con particular vigor en la Rioja en la capital en la provincia de Buenos Aires inclusive en Mendoza y esa fuerza fue la del peronismo renovador y ya que hablo de Mendoza a donde por cierto llega a Cable a Tierra un hombre de Mendoza y un hombre prominente del peronismo renovador es el diputado Manzano Manzano a mí me gustaría y por supuesto te tengo que tutear porque sos un diputado joven que me hicieras una evaluación qué significó rápidamente hablando este fenómeno esta aparición del peronismo renovador en la política argentina era una demanda de la sociedad argentina no de los peronistas creo que los argentinos venimos de una larga historia en donde a los gobiernos civiles les sucedía la opción trágica de los gobiernos militares y justamente los peronistas tenemos en esta oportunidad histórica la obligación de construir una alternativa en democracia significó esto el peronismo renovador significa que hay una opción sin desestabilizar el sistema que hay democracia para 100 años sin que la democracia sea monocolor y esto quiere decir que tiene que haber fuerzas políticas capaces de competir por la hegemonía política sin que esto signifique el riesgo de la estabilidad democrática el peronismo renovador significa el reaseguro de que quienes no gustan del gobierno no desestabilizan el sistema existiendo otras opciones pero mucha gente dice Manzano que el peronismo renovador luego de los comisos de noviembre apareció con mucha fuerza y parecía que no había manera dentro del peronismo de disputarle su condición de fuerza principal en la provincia de Buenos Aires por ejemplo el peronismo que encarna Cafiero directamente triplicó en votos al Derminio y gracias y seis meses más tarde se lo ve en una posición mucho más a la defensiva ¿por qué? nosotros estamos en el tránsito de ser hegemónicos a ser totalizadores del peronismo y creo que de muchos argentinos más que no se sientan expresados por el gobierno y esto de la apariencia de noviembre a la diferencia de el hoy está puesta fundamentalmente en que nosotros tenemos que hacer de Cafiero de Grosso de Menem la expresión que encarne a todos los argentinos que buscan otra opción política y para esto hay que abandonar el internismo y empezar a proponer a la sociedad hoy estamos en el paso de proponerle al conjunto de la sociedad y no a la interna de los peronistas la interna es un obstáculo una alianza o una anécdota que hay que saltar todavía te invito a que escuchemos parte de esto que estamos viendo la presencia de Cafiero en uno de los actos que ustedes hicieron el año pasado como el ruido sordo que amenaza la tempestad como el río que cae de la montaña y viaja al mar arrasando todo cuanto se interpole así el pueblo peronista quiso reconquistar su destino y el pueblo de espectador de marginado se convirtió se convirtió en el protagonista de la historia y de allí a nadie lo pudo sacar compañeras y compañeros un protagonista que nadie discute un protagonismo que nadie discute pero tendrá resto el peronismo renovador Manzano para poder sobreponerse a estos meses un poco desgastantes de interna nosotros tenemos una tarea ahora queremos darle la posibilidad a los peronistas que nos voten en la sigla del peronismo por esto estamos sometidos a este calvario ¿es un calvario? es un calvario pero estoy seguro que detrás de este calvario está la posibilidad de que desde el peronismo le ofrezcamos una opción política a los argentinos le ofrezcamos una alternativa a los argentinos y quedan meses son meses de paciencia Cafiero y de las otras son las dos internas bravas que hay van a ganar sus distritos y Córdoba y con la sigla del peronismo van a llamar a la constitución de un frente no el frente que trataron de hacer algunos para hablar de la Argentina del pasado de la violencia la nostalgia y todo eso que no le gustaba a nadie sino un frente que plantea una Argentina distinta que la que hace Alfonsín pero dentro de la misma concepción de que el haber recuperado para la democracia es un valor que tenemos que cuidar todos te agradezco mucho Manzano tu presencia aquí esto es sin duda el símbolo de una fuerza que aporta a la construcción de esa Argentina en la que creo que nadie puede estar en desacuerdo con la que viene la que viene hasta generacionalmente así es es un pibe bueno Manzano el peronismo renovador otro de los acontecimientos fundamentales de este año que pasó este mayo a mayo que estamos recorriendo en Cabla Tierra y que seguimos recorriendo dentro de un ratito y que se ha recuperado y que se ha recuperado Esta cara, este rostro que ustedes están viendo, de pronto no es la cara más popular del mundo para la televisión, aunque es conocida, pero en todo caso déjenme decirles que la cara pertenece obviamente a un ser humano, y que ese ser humano es el fiscal adjunto que intervino en un proceso que ya forma parte de la historia, de la mejor historia de los argentinos, el proceso que la Nación siguió a través de sus autoridades constitucionales a las autoridades de la dictadura militar. Se trata del doctor Luis Moreno Campo, gracias doctor por estar esta noche con nosotros. Yo pensaba, Sandra, que sin duda ninguna, uno de los acontecimientos básicos en este año que nosotros hemos vivido es haber logrado encauzar, procesar y sentenciar a los hombres de la Junta Militar. Ahora, ¿fue un acontecimiento de esa dimensión, Moreno Campo, o ha sido sobredimensionado? No, yo creo que es muy importante. Tiene aspectos comunes a cualquier proceso. Los jueces siempre están tratando de cerrar la violencia por medio de la ley. Lo que tiene de particular este proceso es que en la Argentina se procesó a personajes muy importantes. Que la ley no fue para las dos me gallinas, sino que se procesó a los más poderosos. Y creo que esto es importante porque una Argentina que siempre estuvo tan apartada de cumplir con las reglas, de pronto la forma de reintaurar en la sociedad la convicción de que la ley hay que cumplirla, se logra demostrando que se la hace cumplir sobre todo a los poderosos. ¿Por qué no vemos algunas de las imágenes que ya son patrimonio documental histórico de los argentinos? Las imágenes que tienen que ver, por cierto, con el alegato en el juicio a las juntas militares. ¿Las vemos? Finalmente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las víctimas que reclaman y los sobrevivientes que merecen esta reparación. No se trata, por supuesto, de revivir viejos slogans, como aquel de que la sangre derramada no será negociada, que sirvió para justificar tantas atrocidades. No se trata ahora de negociar nada porque nada se está negociando. Se trata simplemente de que a partir del respeto por la vida y el sufrimiento de cualquier ser humano, restauremos entre nosotros el culto por la vida. Los argentinos hemos tratado de obtener la paz fundándole en el olvido y fracasamos. Ya hemos hablado de pasadas y frustradas amnistías. Hemos tratado de buscar la paz por vía de la violencia y el exterminio del adversario. Y fracasamos, me remito al periodo que acabamos de describir. A partir de ese juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última. Por estas consideraciones, acuso a los aquí procesados por los delitos que han sido objeto de calificación y solicito que al fallar en definitiva se los condene a las siguientes penas. Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Emilio Eduardo Macera, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Orlando Ramón Agosti, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Roberto Eduardo Viola, reclusión perpetua. Armando Lambruschini, reclusión perpetua. Leopoldo Fondurato Galtieri, 15 años de prisión. Omar Rubén Grafiña, 15 años de prisión. Jorge Isaac Anaya, 12 años de prisión. Basilio Lamidoso, 10 años de prisión. Para todos con accesorias legales y costas. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Doctor Moreno Campo, ¿usted cree que la sociedad argentina ha sido capaz de echar una mirada no ideológica sobre este tema? Bueno, es lo que intentamos hacer nosotros en el juicio. Y yo creo que fuimos comprendidos. Esta acera le puso un broche de oro a la acusación. Y es esa, estamos tratando de encontrar la paz por medio de la justicia. Y quizás sea esta la última oportunidad que tenemos. Y creo que la sociedad argentina lo va entendiendo. Es decir, que en el banquillo de los acusados esté la violencia, que esté el crimen, el asesinato, la tortura, y no un bando o el otro. El tema es que la sociedad argentina puede repudiar la violencia de cualquier signo. Y no que algunos repudien a la izquierda y otros a la derecha. Sino que todos repudiemos la violencia. Paz, memoria, justicia, nunca más. Cinco palabras en un acontecimiento que nuestros hijos y nuestros nietos van a recordar como fundacional en esta historia de los argentinos. Moreno Campo, muchas gracias. Muchas gracias. Hubo otro acontecimiento que estamos recuperando esta noche. Tiene que ver con las instituciones recuperadas por el pueblo argentino a partir del 10 de diciembre de 1983. Tiene que ver con la institución que es por antonomasia la expresión de lo que el pueblo argentino quiere a través de sus representantes. El Congreso de la Nación. Y quién mejor para hablar de este año de actividad y de lo que el Congreso significa que el presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Juan Carlos Pugliese. ¿Lo escuchamos? Doctor Pugliese, en un país o para un país sin una extensa cultura democrática como el nuestro y por consiguiente sin una extensa cultura parlamentaria, ¿qué significan estos tres años de trabajo consecutivo en esta Cámara? Bueno, mire, un milagro. Pero yo tengo alguna discrepancia con respecto a que no tengamos cultura democrática ni parlamentaria, sino simplemente lo que no tenemos o no hemos tenido la suerte de la continuidad parlamentaria siempre por hechos de esfuerzo, pero no porque no hubiera una voluntad democrática y parlamentaria en el pueblo. Lo que pasa es que no de gusto han pasado años de dictadura, sobre todo la última que ha producido hechos inéditos, desgarrantes y desgraciados. En el país es evidente que han quedado residuos totalitarios que se reflejan contra la principal institución de la democracia que es el Parlamento. Así que al inaugurar el tercer periodo de sesiones y haber empezado las extraordinarias, aún sin grandes sanciones legislativas, pero sí debatiendo uno de los problemas más fundamentales que el país tiene en este momento, es un buen augurio de que vamos a tener un año donde las discusiones van a ser importantes. Fíjese que pasado mañana vamos a empezar con presupuestos, que es otro debate importantísimo. Después seguramente vamos a tener temas tan candentes como seguro de salud, divorcio. En fin, yo creo que va a haber este año asuntos importantes, que la mirada va a ser puesta aquí. Y con esta nueva modalidad de la permisividad, digamos, del ingreso de los medios masivos de difusión a la Cámara, esto ha tenido una repercusión en el pueblo muy importante que hacen a la apertura del Parlamento hacia el pueblo que es a quien representa. ¿Qué balance o qué cosas rescataría usted del último periodo legislativo? Del último periodo, es decir, de los últimos dos años, porque se me mezclan el tiempo, yo rescataría los debates que se hicieron sobre la defensa de la democracia, los debates que se hicieron sobre patria potestad, los debates que se hicieron incluso sobre la ley sindical, aquella ley que después al final no se sancionó, que fue un debate que por encima de lo que se trasladó al país como una sesión muy tumultuosa, fue un gran debate. Hace pocos días el Presidente Alfonsín hizo mención a la necesidad de una reforma institucional de la que seguramente emergería un Congreso más eficiente o más participativo en las gestiones de Estado. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, yo creo que el Presidente Alfonsín le ha planteado al país una de las reformas trascendentes, de las cuales como consecuencia hay una reforma institucional. Pero yo creo que le ha planteado al país una reforma geográfica territorial, le ha planteado uno de los temas más importantes del punto de vista geopolítico argentino y de constitución de un país diferente, que esté fundado sobre un proyecto distinto al que el país siguió hasta 1930 con asiento fundamental en el puerto de Buenos Aires. Ahora le ha planteado una marcha hacia el sur, hacia el frío, hacia la Patagonia, hacia el mar, para tomar la conciencia marítima, y en virtud de esa situación que ya es distinta a la concentración, sino a una descentralización del poder y a una mayor federación, plantea el problema de la posibilidad de un intermedio entre un poder presidencialista excesivamente fuerte y un primer ministro que pudiera hacer el contacto con el Parlamento, como rige más o menos en algunos países europeos. Por último, doctor Pugliese, si le pregunto si está orgulloso de presidir esta Cámara, ¿me va a decir que sí? Por supuesto, ¿quién podría decir que no? Entonces dígame por qué. Pero qué ciudadano argentino podría no sentir el orgullo de presidir nada menos que la Cámara de Diputados de la Nación, y además pensando lo que uno es, de dónde viene, el orgullo es muy superior porque nadie podía pensar de que un pobre paisano de estancia, como dicen acá en el pueblo, pudiera llegar tan alto. La voz del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, el doctor Pugliese, que hacía un balance de la gestión de esta institución fundamental para los argentinos. Y en la Cámara de Diputados, esta misma semana, comenzó el debate por el presupuesto, debate en el que mucho tiene que ver la voz de los hombres del equipo económico. Y hablando de economía, sin duda, ya en el cierre de esta noche en Cabla Tierra, un acontecimiento fundamental en el curso de los últimos 12 meses, el denominado Plan Austral. Un plan que fue anunciado a la Nación el 14 de junio del año pasado, y que implicaba fundamentalmente el reajuste de la economía, la lucha contra la inflación. Uno de los hombres más autorizados para hacer la evaluación de esto que fue el Plan Austral es precisamente el doctor Mario Brothers. Muy buenas noches, doctor. Gracias por estar en Cabla Tierra esta noche. ¿Se han cumplido estrictamente los objetivos que se planteó a la Nación el 14 de junio del año pasado en el lanzamiento del Plan Austral? Bueno, estrictamente no, yo diría, pero hemos avanzado bastante. Usted piense que hace un año el país vivía aterrado, enfermo, angustiado por la hiperinflación. Hoy en día, yo no digo que hemos terminado con la inflación, como algún economista ha dicho en el pasado, no ha muerto, pero sí, ha bajado bastante. Recuerdo que al principio el Plan Austral, la CGT y otros sectores hablaban de que el Plan Austral iba a provocar una desocupación masiva, el cierre de todas las fábricas. Hoy en día, yo no digo que las empresas estén viviendo, nadando en la abundancia, pero han mejorado bastante, producen más, se vende más, y hemos logrado entonces salir de esa hiperinflación tan grande, a niveles razonables de inflación, en un contexto en donde la industria está trabajando más, produciendo más, y esto yo creo que es positivo. Aún en materia fiscal, hemos avanzado también en forma significativa, y yo creo que si uno hace un balance, mi sensación personal es que hemos avanzado bastante, hemos logrado ciertos aciertos, hemos cometido errores, por cierto, pero el balance es positivo. Yo creo que la gente todavía está preocupada, sé que hay preocupación por lo que están pasando con algunos precios, nos dicen, pero qué clase de congelamiento es si todavía suben algunos precios. Es cierto, creo que hay algunos abusos, algunos seguidos, en textiles, por ejemplo, estoy preocupado, veo que siguen aumentando las cosas. El argumento de cambio de temporada no juega, si uno va a un restaurante todavía le siguen cambiando el nombre de la comida, pero un precio más alto, hay algunas trampitas, pero qué otra cosa podemos esperar cuando un país estuvo viviendo 40 años con inflación. Cabezo quería preguntarle, Broderson, la mentalidad de la expectativa inflacionaria, ¿comienza de crecer o sigue tan campante como siempre? No, no, yo creo que es menor, pero usted piense que este es un país donde ninguno, y yo creo que la mayoría de los televidentes, no saben lo que es vivir con estabilidad de precios. Y entonces hay una especie de mentalidad inflacionaria que es lo que tenemos que corregir. Acá esto es válido tanto para empresarios como para dirigentes sindicales. En cuanto se logra un contexto de alguna estabilidad, si algún empresario puede sacar una ventajita, en lugar de buscarla por el lado de la mayor eficiencia, la mejor calidad en la producción, se va corriendo por el lado de los precios. Lo mismo pasa por el lado sindical. Y es natural que sea así, por eso tenemos esta larga historia. 40 años de inflación, todos hemos sido educados para cometer este tipo de tránsito. Y creo que tenemos que tener un poco más de paciencia, entender que esta enfermedad de 40 años no se corrige en un solo día, pero hemos avanzado bastante. Yo le diría a los televidentes, piensen lo que era antes. Cierren los ojos y sueñan con la situación antes del 14 de junio de 1984. ¿Se acuerdan las largas colas para comprar nafta? ¿Se acuerdan las corridas hacia los bancos? Porque si uno dejaba pasar un día, perdía el 1%, solo interés diario del 1%. ¿Se acuerdan las angustias de salir corriendo y no saber si lo que compraba ese día tenía el mismo valor al día siguiente? Yo me acuerdo que uno iba a un negocio y le decía a mí, si no me paga ahora, yo no le mantengo el precio para mañana. Y este tipo de histeria en el que estábamos envueltos, un año después, yo creo que ha sido superado. Bien, doctor Mario Brorerson, yo le agradezco mucho. El tiempo ha sido breve, pero usted ha sido conciso y sobre todo ha sido sustancioso. Esta era para nosotros la idea, recuperar uno de los temas fundamentales de este año, que fue el Plan Austral. Que sea el éxito que tenga este plan, sea el éxito de los argentinos. Sí, yo espero que el éxito del Plan Austral sea más duradero que esta reunión. Espero que sí, espero que sí. Está afilado el hombre. Gracias, Brorerson. Bueno, el momento ha llegado para concluir esta emisión de Cable a Tierra. Emisión que ya discurre en lo que es nuestro segundo año de vida en ATC. ¿Qué más podemos decir? Lo que podemos decir lo hacemos trabajando. Todo lo otro es retórica. Seguimos como siempre el próximo sábado. Chau. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!